¿Qué diríais a aquellos que sostienen que la monarquía es necesaria para mantener al país como estructura, como Estado incluso? ¿Qué dirías, Juanjo? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre se arguye que la monarquía es consustancial a la historia de España, aunque sería consustancial a la historia de todos los países del viejo mundo. Con lo cual, eso ya no nos vale, aunque ciertamente la monarquía hispánica fue grande. Fue uno de los mayores imperios de la historia. ¿Pero qué pasa además con esta monarquía? Hay que tener en cuenta que los que defienden que la monarquía es un factor de estabilidad deberían analizar lo siguiente. Si nos fijamos en los últimos siete monarcas, de memoria hablo, creo que cinco o abandonaron, como Carlos IV y Fernando VII, o los echaron, como Isabel II, Alfonso XII murió joven de Senao, Alfonso XIII abandonó España, Amadeo de Saboya abandonó España y Juan Carlos tuvo que abdicar por la situación que fuese. Entonces, ¿qué estabilidad es esa? Si de los últimos siete monarcas, cinco han tenido que huirse, echados, los dos primeros que he citado eran traidores directamente a la patria, como Carlos IV y Fernando VII. Con lo cual, ¿dónde está esa imagen de la monarquía? Y además, dos guerras civiles, perdón, tres guerras civiles carlistas en el siglo XIX, más una guerra civil en el siglo XX horrible, espantosa, que no fue provocada por la monarquía, pero que también una de las opciones en liza, podríamos decir, que eran los monárquicos. Entonces, yo lo que creo realmente es que lo que podemos deducir de esto es que la monarquía es un régimen muy arriesgado, no muy seguro, porque ponemos... Y además, fijaros en los avatares que puede sufrir una familia contemporánea, moderna, cuando ya hay libertad, la mujer está emancipada, no es como antes, que todo el mundo hace 80 años, todo el mundo decía lo que le mandaba a su padre, chicos y chicas. Ahora, todo el mundo es libre, uno se va a donde quiera, algunos caen en todo tipo de drogas, se viven con el novio, con la novia, con dos novios a la vez, con poliamor. O sea, lo que sufre, hay divorcio, antes no lo había cuando la monarquía... Era lo concebible, lo único concebible, la familia era para toda la vida. Es que ahora eso ya no existe en la sociedad actual. Entonces, yo deduzco, a partir de esto, que la monarquía es muy arriesgada también para la unidad de España, porque esos avatares que sufre una familia, aunque real, pero contemporánea, los afectan a la unidad de la patria igual. Entonces, ¿cómo vamos a poner la estabilidad de una nación? Solamente hacerla depender de una sola familia, con la cantidad de cosas que puede sufrir una familia actualmente. Porque en el siglo XVIII, claro, no pasaba nada, no se sabía. No había esa estabilidad. Ahora hay mucho. Entonces, yo no entiendo. La unidad, la unidad de España es un hecho. No se elige. La democracia no es para elegir naciones, es para elegir al gobierno. Las naciones ya existen. Nosotros defendemos que las naciones que existen no se pueden modificar, porque lo contrario es guerras, mover fronteras. Ahí tenemos Yugoslavia, Ucrania. Eso es un peligro. La conciencia nacional tiene que ser basada en el hecho nacional. Y eso es un hecho que no podemos elegir. Mis padres son españoles y yo soy español porque mis padres son españoles. Me puedo nacionalizar en otro país, vale, pero yo solo. No puedo decir ahora que la tierra de mis padres no es España, porque lo digo yo. Entonces, eso no es porque lo diga el rey. Es que lo dice la historia, el sentido común y además la fuerza de las cosas. Bueno, vamos a ver. Yo, diciendo lo que dices tú, de si es un pilar, la monarquía, hombre, yo creo que contribuye más a la unidad de España, la liga de fútbol profesional, que el rey. Sencillamente. Desde luego que sí. ¿Y por qué? Porque parece una tontería, pero una construcción institucional de ese tipo, aunque sea deportiva, está basada en algo mucho más inteligente que una jefatura del Estado no electiva. Si esa es la cuestión. Las instituciones son útiles en tanto que sirven o permanecen en tanto que sirven para algo. Hombre, yo creo que pensar ahora en una monarquía absoluta o en un monarca reinante es absolutamente está fuera de todo lugar y ni al más monárquico se le ocurre esa historia. Bueno, pues siendo eso así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un monarca que no... Porque muchas veces dicen que España es una monarquía constitucional. Falso. España no es una monarquía constitucional. En una monarquía constitucional el rey gobierna. Será la de Luis XVI. Y el Parlamento legisla. Eso no es imposible. Si queremos tener una constitución en España es imposible que eso sea así con un rey jefe del Estado. ¿A quién se le ocurre esto? Eso no se le puede ocurrir a nadie. El hecho de tener un jefe del Estado que no puede ejercer las funciones del jefe del Estado dirimentes y que no tenga una legitimación por elección en base al principio de igualdad ante la ley más esencial como es el que todos los españoles pueden llegar a la jefatura del Estado, lo único que hace es impedir el equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por eso, Máxime, cuando encima si a este guiso le echamos un ingrediente más que es la partidocracia, la falta de representación. Porque, ojo, antes he dicho que España no es una monarquía constitucional pero ni siquiera es una monarquía parlamentaria porque monarquía parlamentaria es la de Inglaterra. Reino Unido, ahí sí, porque ahí sí hay representación, hay representantes por distrito electoral. ¿Qué ocurre? Que luego el primer ministro sale del Parlamento. Eso es una monarquía parlamentaria. Eso tampoco. O sea, España no es ni una monarquía constitucional ni es una monarquía parlamentaria. Es que eso es muy importante. Entonces, si a eso encima le ponemos otra tercera piedra, encima otro tercer clavo en la tauda a la monarquía en España que es la función de catalizador de lo que tenemos ahora del régimen de descomposición nacional que existe en España gracias a aquello a lo que ha servido la monarquía, pues vemos que la monarquía no puede contribuir en absoluto a la unidad nacional, sino todo lo contrario. Tanto es así que a mí me da mucha pena cuando yo oigo, pues en la prensa y en las radios hegemónicas del régimen, esa llamada a la Constitución y a la preservación de la monarquía española de la Constitución del 78 como tabla de salvación para la unidad nacional. Yo lo que pienso, Dios mío, esto es como el náufrago que se está agarrando a una piedra que le va a llevar más al fondo todavía. Pero es que no se dan cuenta de que lo que tenemos ahora es el resultado lógico del sistema diseñado en el 78. Es decir, no es que no se esté cumpliendo la Constitución. Si vamos a ver si la Constitución se mantiene es precisamente porque no se cumple. Todo lo contrario. Entonces, así las cosas en absoluto, y te vuelvo a lo del principio, en mi modesta opinión, la Liga de Fútbol Profesional es una institución mucho más inteligente a la hora de garantizar la unidad nacional que la monarquía. La Liga de la Constitución